Hola a todos, en esta ocasión les presento el remake de una hipótesis clásica de mi canal, la misma que me llevó a conocer a Maxell999. Resulta sumamente interesante plantear la posibilidad de que la policía militar hubiera obtenido la custodia de Eren en lugar del cuerpo de exploración. La policía militar afirmaba inicialmente que tenía la intención de utilizar a Eren para experimentos y, eventualmente, provocar su muerte, pero en realidad, su plan oculto era que Eren se comiera a Rod Reiss. Dado que la policía militar era una facción más conservadora y cautelosa, es plausible pensar que habrían mantenido a Eren en secreto y bajo estricto control. Esto habría impedido que el cuerpo de exploración utilizara su poder en la lucha contra los titanes y descubriera la verdad detrás de la historia de los titanes. En este escenario, Erwin Smith no habría desarrollado un fuerte apego hacia Eren y no habría intentado llevar a cabo un golpe de estado. La situación habría sido percibida como otro acto de sabotaje del gobierno a la libertad, y la única opción sería acatar las órdenes de la policía militar. La decisión de entregar a Eren a la policía militar habría afectado profundamente a otros personajes clave, como Mikasa, Armin y los guerreros Marley, quienes tenían una relación cercana con Eren y habrían reaccionado de manera diferente en este contexto. Mikasa, por ejemplo, no habría permitido que mataran a Eren y podría haber interrumpido el juicio en su defensa. Si llegara a agredir a miembros de la policía militar, sería dada de baja del ejército y tendría que buscar otros medios para salvar a Eren. Armin podría haberse unido al cuerpo de exploración, mientras que Bertolt, Reiner y Danie podrían haberse unido a la policía militar central en su búsqueda de Eren. Rod Reiss, por otro lado, podría haber demostrado ser demasiado cobarde para convertirse en titán y comerse a Eren. En lugar de eso, podría haber preferido que su hija ilegítima, Historia Reiss, llevara a cabo el acto, pero primero tendría que asegurarse de que Eren poseyera el titán fundador. Sin dar explicaciones, Rod habría encadenado a Eren en el sótano de la capilla de los Reiss y le habría tocado la espalda para verificar su reacción, la cual efectivamente habría ocurrido. Eren estaría desconcertado, sin entender que sabía Rod que él no. Cuando todavía eran cadetes, Annie identificó el rastro de Ken y Ackerman, sabiendo que tenía influencia en la verdadera monarquía. Junto con Bertolt y Reiner, creo que habrían localizado la capilla mucho antes de lo que le llevó al escuadrón Levi en la historia original. Historia, Jin, Connie, Sasha y otros cadetes conmovidos por la trágica historia de Eren, habrían decidido unirse al cuerpo de exploración, donde Ken y Ackerman habría sido enviado para secuestrar a Historia y entregársela a Rod. Este momento sería ideal para que Reiner, Bertolt y Annie ingresaran a la capilla, ya que Ken y otros miembros de la policía militar central estarían fuera. Dentro de la capilla, Reiner, Bertolt y Annie confirman que Eren está vivo, en una posición similar a la que los titanes cambiantes en Marley usan cuando van a ser heredados por sus sucesores. Reiner se corta con su espada para acceder a su poder de titán acorazado, y Annie hace lo mismo con su anillo. Rod se da cuenta de que sus guardaespaldas no tienen oportunidad contra ellos, y aún no vea historia. Entonces, Rod se inyecta para convertirse en titán. Aquí, vale la pena señalar que en el anime no se especifica claramente por qué el titán de Rod Reis mide 120 metros y tiene una forma deforme. El EAD canon sugiere que Rod no sabía cómo administrar adecuadamente el suero del titán más fuerte, y 120 metros es la medida estándar para los titanes generados por ese suero. En cuanto a la deformidad, podría deberse a la stretcher de la estructura original de Rod, lo que llevó al cuerpo del titán a adaptarse al contorno. Con Reiner y Annie dentro de la capilla, la estructura colapsa, pero no sería un problema ya que, pueden endurecerse para crear una columna improvisada y resistir el impacto del colapso. Los guardaespaldas de Rod morirían en el proceso. Ante la perspectiva de Eren, la policía militar envió a un loco que lo encadenó, y luego apareció el titán acorazado junto con un titán que nunca había visto antes con forma de mujer, y Rod se convirtió en un titán gigante. Eren intentaría convertirse en titán, pero sería inútil. Reiner lo secuestraría y saldrían de la cueva de los reis. El titán de Rod sería anormal y se dirigiría hacia la muralla china. En este punto, dado el estado mental de Reiner, es probable que hubieran decidido eliminar a Rod para evitar futuras amenazas. Dejan atrás sus vidas en los muros y escapan. Mientras estaban en el campamento del cuerpo de exploración, Ken Lee llegó sorpresivamente con la intención de llevar a cabo un secuestro exprés de historia, disparando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sin embargo, no sabía que al disparar contra la chica que se resistió al secuestro de historia, en lugar de morir, se convertiría en un titán. Ymir se transformaría en un titán y se enfrentaría a la policía militar de Ken Lee Ackerman. Ken Lee, aunque más rápido y fuerte que su sobrino Levi, no estaba equipado para enfrentar a los titanes y se retiró. La aparición de Ymir como titán alertaría al resto del cuerpo de exploración, y todos dirigirían su atención hacia ella. Ymir estaría a punto de escapar, pero en ese momento, historia, aún conocida como Krista, le pediría a Ymir que no luchara. Ymir saldría de su forma de titán mandíbula, revelándose como un titán cambiante, al igual que Eren. En ese contexto, Ymir decidiría revelar al cuerpo de exploración que hay algo más allá de los muros, explicando que ella es un titán cambiante. La reacción de Eoin, Ange y Levi ante esta revelación sería una mezcla de sorpresa y asombro. Eoin podría ver esto como una oportunidad para obtener información crucial sobre el mundo exterior, Ange estaría emocionada por la perspectiva de nuevos descubrimientos científicos, y Levi, aunque probablemente cauteloso, entendería la importancia estratégica de esta revelación. Una oportunidad para un levantamiento contra los políticos que estaban procesando la información sobre la muerte de Rod Reis y la pérdida de Eren. Ymir sería una pieza clave en la lucha contra la policía militar, ya que tendrían poca experiencia en enfrentarse a titanes. Después del golpe de estado, Eoin nombraría a Historia como reina de las murallas y promulgaría un decreto que exigiría que los periódicos divulgaran la verdadera historia del día, basada en el relato de Ymir, por supuesto. Respecto a la aparición del primer titán fundador, Ymir Fritz, y la historia del ascenso y caída del imperio eldiano, así como la manipulación de la memoria de los eldianos por parte de Carl Fritz, podrían presentarse como un relato épico contado por Ymir. Ella explicaría cómo Carl Fritz borró la memoria de los eldianos que lo acompañaron a la isla y construyó los tres muros hechos de titanes colosales. Tras esa insurrección sería momento de recuperar el Muro María. Volviendo a la perspectiva de los guerreros, Reiner, Bertolt y Tiani se encontrarían con Zeke y Pieck en su camino antes de que Zeke convirtiera a los habitantes de la aldea Ragako en titanes. Sorprendidos por la coincidencia, se presentarían mutuamente. Reiner, Bertolt y Tiani les revelarían que tienen bajo su custodia a un titán cambiante, Eren Hager. Eren estaría enfurecido al descubrir que Reiner, Bertolt y Tiani habían sido, todo este tiempo, el titán acorazado, el colosal y el titán hembra, respectivamente. Zeke, por su parte, no mostraría sorpresa ante la noticia de que un titán cambiante lleva su apellido, pero en su mente quedaría asombrado al considerar la posibilidad de que Eren sea su medio hermano si Grisa sobrevivió. Zeke tocaría a Eren para verificar si su sangre reacciona con el poder del titán fundador de Eren. Esto permitiría que Eren acceda a los recuerdos de Grisa en Marley, su primera esposa Diana Fritz y Zeke. Confirmada la hipótesis de Zeke, este, con su rango de jefe de guerra, ordenaría retirarse de los muros y regresar a Marley. Reiner, Bertolt y Tiani mencionarían que Marcel murió al inicio de la misión hace cinco años y que desconocen quien posee el titán mandíbula. Zeke explicaría que la verdadera misión era asegurar el titán fundador y les instruiría que se dirigieran al barco. En el viaje de regreso a Marley, Zeke advertiría a Eren que no intente transformarse, ya que de hacerlo, destruiría el barco y asegura que él no sería el único que se ahogaría. Zeke, utilizando los recuerdos de Grisa que Eren vio cuando lo tocó, le proporcionaría subversión de los hechos. Según Zeke, para los Marley, el día fue un imperio opresor que los obligaba a practicar el mestizaje con las tribus que conquistaban. Sin embargo, en medio de una guerra civil en el día, fueron conquistados por el imperio de Marley. Zeke revelaría para Eren que, todo este tiempo, las murallas estaban en el interior de una isla. Eren se negaría a escuchar más, pero Zeke intentaría mantener un tono amigable para persuadir a Eren de su idea de esterilizar a los eldianos. En Marley, Zeke se daría cuenta de que no puede lograr mucho por sí solo. Suponiendo que haya logrado manipular a Eren con su mente frágil en ese momento, Zeke entraría en los caminos invisibles y ordenaría a Inmir Fritz esterilizar a todos los eldianos, con el fin de llevar su secreto a la tumba. Zeke explicaría que, aunque posee el titán fundador, al no ser de sangre real, no podrían hacer mucho al respecto. Además, el titán de Eren también está fusionado con el titán atacante. Zeke permitiría que Eren sea devorado por otro guerrero llamado por Cogallard. De vuelta en los muros, el cuerpo de exploración utilizaría armas como las lanzas relámpago que la policía militar central tenía guardadas para idear un plan de exterminio de los titanes de la isla. Explorarían las diversas propiedades de los muros y se encontrarían con las ruinas de la capilla de los reis, donde descubrirían un cristal que brilla en la oscuridad. También encontrarían a Mikasa, quien, después de ser dada de baja del ejército, se había dedicado a eliminar a militares en su búsqueda de Eren. La preocupación crecería al no encontrar documentación sobre el paradero de Eren y ver que la capilla donde supuestamente Rod Reis llevaría a cabo el ritual de transferencia de poderes titanes había sido destruida, como si la infraestructura hubiera colapsado. El ataque nocturno a los titanes y nuevas tecnologías permitirían un mayor exterminio de estos enemigos, ya que serían atacados mientras estuvieran inactivos durante la noche. En esta realidad, el escuadrón Levi, Mike y Angel estarían vivos. Los titanes de Marley eventualmente recuperarían el muro, pero dentro de aproximadamente un año, las fuerzas militares de Marley llegarían para invadir la isla Paradis. El único titán aliado de las murallas sería el titán mandíbula de Ymir, por lo que dependería del ingenio de personajes como Armin, Eruin o Ange para sobrevivir. Zed que pasaría sus últimos años sirviendo a Marley en una guerra contra Medio Oriente, que sería más corta que en la historia original debido a la posesión del titán colosal, el atacante y el titán hembra. No ocurriría la visita de la nación de Izuru a la isla ni el viaje de los habitantes de las murallas a Marley, ya que en la historia original eso sucedió gracias a la influencia de Zeke. Como Zeke cumplió su objetivo, solo le quedaba actuar leal a Marley hasta su muerte. Suponiendo que ahora no tuvieran al gobierno como obstáculo sino como apoyo, Eruin y el cuerpo de exploración, con su conocimiento del terreno, podrían enfrentarse a los barcos de Marley enviados para la invasión. La esterilización de los eldianos comenzaría a notarse en Marley y en las murallas. Zeke se haría el desentendido al respecto. El siguiente movimiento sería la invasión de la isla Paradis y su anexión al imperio Marleyano. En este escenario, debido a que terminaron la guerra con Medio Oriente, podrían enviar a Zeke, Reiner, Bertolt, Pieck y Ange. El envío del titán fundador y el titán martillo de guerra sería riesgoso. El factor sorpresa sería que no se habían enfrentado previamente a Zeke, cepelines ni armas biológicas como el suero de titán de Zeke en forma de gas. En este escenario, no se vislumbra una victoria para las murallas, y solo podrían retrasar la invasión. Al completar la conquista, Marley tomaría prisioneros a todos para asegurarse de obtener descendencia allí. Intentarían utilizar a Historia para formar nuevos eldianos de sangre real, pero al descubrir que es estéril, Marley se quedaría sin eldianos en cuestión de décadas. Los nueve titanes se perderían. Y así, terminaría la hipótesis alternativa. ¿Qué crees que hubiera sucedido? Déjalo en los comentarios. Adiós. Adiós.